Llegó a Argentina, el nuevo Powerlade Zero, la misma hidratación efectiva, el mismo Ion4, ahora cero calorías. Probalo en su sabor pomelo. Por ahí me cuesta ahora un poco, sigo por ahí al acelerado del partido, hace que entramos dormidos con muchas fracciones, seguimos la iniciativa tala, pero por ahí después no tanto del juego, sino del carácter, empezamos a poner un poco más de actitud y podemos traer el partido. ¿El pack de fútbol quizás no anduvo como lo esperaban? La verdad es que tala nos sorprendió del escravo, me parece, nos dominaron esa formación, son fuertes, Friday nos costó interpretar al referee, lo que quería que hagamos, tuvimos mucha indisciplina y sí, la verdad es que nos sorprendió tala por ahí. Ahora pegaron los momentos justos, ¿no? Para poder estirar diferencias, ¿no? Sí, me parece que seguimos siendo inconstantes, que es lo que nos viene pasando a todos los naciones de clubes. Hoy por ahí nos tocó ser constantes, es el momento más importante, y quiero que por ahí descubra la diferencia. ¿Y en los anímicos cuánto ayuda el último que te hago, este triunfo? Un montón, la verdad es que veníamos con la espina de poner en nuestra casa con Tara, sabemos que es un gran rival, pero en casa no podemos parar con nadie, así que venimos a buscar esos puntos que seguimos.